A fin de obtener mayor eficiencia administrativa y eficacia social en la entrega de beneficios a la población, la Delegación del Bienestar y representantes de las dependencias del Gobierno de México y Michoacán firmaron el Acta Constitutiva para la Conformación del Subcomité de Programación Operativa Estatal 2021, que tiene por objeto programar las actividades y operativos de los programas para el desarrollo. Esta acción se deriva del Convenio General de Colaboración firmado el 8 de noviembre pasado por representantes de programas y delegados federales, el cual se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, acto encabezado por los secretarios del Bienestar Javier May Rodríguez y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su titular Luisa Alcalde, así como la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, encabezada por Carlos Torres Rosas y los subsecretarios Ariadna Montiel Reyes y Hugo Raúl Paulín. Roberto Pantojar Sola, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en la entidad, explicó que el subcomité tiene por objeto programar las actividades y operativos donde se detallará la concurrencia de recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para realizar cada actividad u operativo. Asimismo, se integrarán las fechas específicas de relación, así como los mecanismos de seguimiento y supervisión de las metas definidas. Informo para RIA 113, Javier Magaña